Hoy les enseñaré cómo calmar literalmente las olas del océano. En noviembre de 1883, un gran barco llamado el Grishan zarpó desde Filadelfia hasta Brasil. Estaba muy sobrecargado, y cuando se topó con una tormenta a varios cientos de millas de la costa, empezó a entrarle agua debido a las grandes olas rompientes. De pura suerte vieron otro barco que viajaba de Nueva York a Londres, el Martha Cup. Alzaron las banderas N sobre V, que significa Me Estoy Hundiendo, a lo cual el Martha Cup respondió con el código H sobre J, que significa Bote Salvavidas No Puede Ir. El Martha Cup solo tenía un bote salvavidas de 5 metros. La tormenta seguía siendo muy fuerte, y las grandes olas fácilmente hundirían el pequeño bote que tendrían que usar para sacar a los hombres del Grishan hundido. Sin embargo, el capitán del Martha Cup, Thomas Greenbank, tuvo una idea que finalmente le salvó las vidas a todos los pasajeros del Grishan. Tomó un bidón de 5 galones de aceite de pescado que había a bordo, y lo arrojó por la borda del barco al agua. Luego de unos 20 minutos, los testigos describieron un evento mágico. Las olas rompientes alrededor de ambas embarcaciones se calmaron, y con el bote salvavidas salvaron a los 10 hombres del Grishan hundido. ¿Es cierto que pasó algo así? ¿El aceite calma las aguas agitadas? ¿Y si es así, cómo? Hoy es un día frío y ventoso en el embalse. Veré si este aceite de salmón de Alaska puede calmar las olas de viento del lago. Este aceite de pescado se compra en las tiendas de mascotas para alimentar a los perros. También se puede consumir como un suplemento saludable de Omega 3. Este aceite no daña al medio ambiente. Empezaré por donde sopla el viento, y veré si calma las olas que están lejos de mí. Hay una buena vista desde aquí. Yo estaba allí donde está ese hombre. Ahí puse el aceite. Miren. Una cuchara llena de aceite. Es una locura. Calmó toda esa parte del lago. Donde está el aceite parece un vidrio. Se ve como hielo. Tras unos minutos, el viento arrastró el aceite hacia el centro del lago. Ahora pueden ver la mancha de aceite moviéndose por el lago. Ahí antes había olas. Ahora donde está el aceite ya no hay más. Voy a poner un poco sobre la nieve. Y la lanzaré hacia allá. Miren. Se mueve hacia abajo. Es un poco más fácil ver el efecto cuando lo pongo en cámara rápida. Vean cuando lo hago, e ignoren todas las veces que me resbalé intentando filmarlo. Pueden ver cómo se expande en un semicírculo desde donde lo pongo. Miren cómo se expande el círculo. En serio, es una locura. Pero ¿cómo es posible que esta pequeña cantidad de material sobre el agua haga tanta diferencia? ¿Y cómo es que alcanza a calmar las olas gigantes del océano? Primero hablemos de cómo se forman las olas en el océano. Inicialmente, el viento sopla sobre la superficie del agua. Y hay pequeños remolinos que se forman en la superficie debido a la turbulencia que causa hendiduras en el agua, que son muy pequeñas al principio. Estas son las olas capilares. Al inicio tienen una altura menor a 2 centímetros. Pero ahora, como estas olas sobresalen más que el resto del agua, el viento empuja aún más esas crestas. Y eso causa que las olas crezcan aún más. Esas olas pueden alcanzar una altura mayor a 30 metros. Una vez que esas olas de viento se mueven fuera del área donde el viento sopla, las llamamos oleaje. Los oleajes tienen un patrón regular. Pero ambos tipos de olas comienzan como olas de viento. Por lo que si quieren detener las olas oceánicas gigantes, deben empezar por las pequeñas olas capilares. Entonces, ¿cómo unos pocos nanómetros de aceite sobre el agua detienen olas capilares? Antes de explicarles el mecanismo, les contaré sobre el patrocinador de este video, Ground News. Ground News es un sitio web y aplicación desarrollado por una ex ingeniera de la NASA para que se puedan leer las noticias de una forma fácil, objetiva y basada en datos. Uso Ground News para asegurarme de estar bien informado y evitar la información sesgada. Ground News tiene acceso a más de 50 mil fuentes de noticias que te permite comparar titulares. Cada noticia tiene un rápido desglose visual del sesgo político, veracidad y la autoría de las fuentes que informan. Respaldado por las calificaciones de tres organizaciones independientes de seguimiento de noticias. Una de mis secciones favoritas de Ground News es el Blind Spot, en la que se destacan las noticias que reciben una cobertura desproporcionada de un lado del espectro político. Es muy importante porque revela la división del panorama mediático para que podamos entender mejor de dónde viene la gente y por qué tienen las creencias que tienen. Así que animo a todos a que vayan al enlace de mi descripción ground.news-actionlab para entender mejor qué está sucediendo en el mundo. Pueden suscribirse con mi enlace para obtener un 30% de descuento en el acceso ilimitado a la plataforma con la suscripción Vantage, que cuesta casi 6 dólares por mes. Gracias a Ground News por patrocinar este video. Ahora volvamos con el experimento. El tipo de aceite que usé es el de pescado. Este aceite contiene muchos ácidos grasos omega-3. Notarán que estas moléculas tienen un extremo polar y no polar. Es decir, un extremo es atraído por el agua y el otro no. Cuando ponemos aceite de pescado en el agua, se expande en una capa muy fina en la superficie del agua. El lado que es atraído por el agua está en el agua y las pequeñas colas sobresalen del agua. Finalmente forman una monocapa en la superficie del agua. Pero cuando se forma una pequeña ola, la concentración del aceite sobre el agua se concentra más cerca de los picos de la ola. Significa que la tensión superficial cerca de la punta es menor que en la base. Y este gradiente de tensión superficial provoca una tensión que hace que la onda se aplane. Esta tensión se denomina efecto marangoni. Este efecto se produce cuando hay zonas de diferentes tensiones superficiales en un líquido. Hace que se forme un flujo de baja a alta tensión superficial. El flujo marangoni se puede ver fácilmente cuando dos líquidos con diferentes tensiones superficiales se tocan entre sí, como el agua y el alcohol. Lo interesante de esto es que no es el cambio de la tensión superficial lo que amortigua a las olas, sino el gradiente de tensión superficial que se produce cuando las olas intentan formarse. De hecho, los científicos descubrieron que cuando hay mucho aceite en el agua o demasiado surfactante, no se genera el efecto. Las olas no son amortiguadas. Esta habilidad del aceite de calmar la superficie del océano es tan famosa que hay una expresión que puede que hayan escuchado. Verter aceite en aguas turbulentas significa tranquilizar a alguien o una situación. Esto viene del hecho de que los marineros solían usar aceite para calmar las aguas turbulentas, pero el tipo de aceite no siempre era conocido. Durante la Segunda Guerra Mundial se solía usar aceite de petróleo para calmar las aguas, pero no tiene el mismo efecto porque las moléculas tienden a agruparse. El aceite de pescado y diferentes tipos de aceite vegetal se repelen entre sí y rápidamente se expanden por la superficie hasta alcanzar una monocapa encima. Según mis experimentos, está claro que las pequeñas olas capilares son amortiguadas por las masas oleosas que hay arriba. ¿Pero puede eso evitar que las olas gigantes se formen en el océano? Bueno, se han publicado muchos estudios que demuestran que tanto las masas oleosas naturales como el aceite de pescado pueden calmar las olas del océano. Además de las muchas historias anecdóticas como las que les conté al principio del video. ¿Pero cómo? Verán que si les pongo aceite de pescado a estas olas que son más significativas que las olas capilares, no pasa nada. Entonces, ¿cómo puede ser que el aceite evite que se rompa una ola de 10 metros? La respuesta yace en los detalles de cómo se forman las olas de viento. Cuando las olas crecen, crean turbulencias en el aire circundante. Esta turbulencia es el resultado de la fricción entre el aire y la superficie del agua. La turbulencia, a su vez, afecta la rugosidad de las olas. Cuando la turbulencia se intensifica, contribuye a la rotura de las olas y a la generación de olas espumosas. Las olas espumosas y rompientes aumentan aún más la rugosidad de la superficie. La interacción entre la turbulencia y la rugosidad de la superficie es un bucle de retroalimentación. Las superficies más rugosas provocan más turbulencia y el aumento de la turbulencia influye en la rugosidad de la superficie. Una mayor rugosidad de la superficie aumenta la captación de energía eólica y esto aumenta la altura de las olas. Así que si se puede reducir la rugosidad general de la ola, se puede cambiar el perfil del viento de esa sección del océano. Si se reduce la rugosidad del agua, se reduce la turbulencia general del viento. El efecto total es para reducir el crecimiento global de las olas. Así, cuanto mayor sea la masa oleosa, mayor será el efecto sobre el viento en una zona local, lo que reducirá las olas en esa zona. En cuanto a la historia del principio sobre el Martha Cub, los científicos la analizaron y demostraron que el aceite se habría expandido por una región de entre 3 y 6 kilómetros. Esto cambió el equilibrio del viento y la longitud de onda en esa región, y las olas rápidamente se extinguieron. Este efecto es uno de mis ejemplos favoritos de cómo uno de los mayores efectos de la vida surge de pequeños efectos. Gracias por ver otro episodio de The Action Lab, espero que hayan aprendido algo. Si aún no están suscriptos a mi canal, recuerden hacer clic en suscribirse y nos vemos pronto.